Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de noticias. Laura Noelia Díaz les saluda y hoy lunes 26 de agosto estamos listos con el más reciente resumen informativo del acontecer Universitario Puma. De inmediato le presentamos nuestros titulares. Un promedio de 1.500 estudiantes participan en el curso Introducción a la Vida Universitaria programado en esta semana. Cerca de 200 ponencias se registraron en proceso de postulación para el Congreso de Investigación y Postgrados 2024. Continúan los preparativos rumbo al primer Festival Universitario de las Culturas y las Artes para la Identidad Nacional FUCAIN 2024. Esta y otras informaciones a continuación. Comenzamos el desarrollo de las informaciones detallándoles que ha cerrado el plazo para las postulaciones al Congreso de Investigación y Postgrado 1A 2024. Y los promotores de esta jornada detallan sobre las fechas en que se comenzará a notificar de las ponencias seleccionadas. La periodista Dania Kirkonel nos amplía esta información. El próximo 10 de septiembre es la fecha donde se notificará de manera oficial cuáles de las propuestas fueron aceptadas para el Congreso de Investigación y Postgrado 2024. Así lo anunció el representante de la Dirección de Investigación Científica, Humanista y Tecnológica de la UNAH, Marco Serrano, quien señaló que hoy era el último día para presentar postulaciones. Hoy es el último día de recepción de postulaciones al Congreso de Investigación y Postgrado 1A 2014. El evento que se desarrollará bajo el tema hacia una cultura en la ciencia, investigación e innovación. Es un evento académico, un espacio de análisis, reflexiones, compartir experiencias entre expertos temáticos sobre los grandes avances de la ciencia, los desafíos de la ciencia en las instituciones de educación superior y un evento magno de mucha importancia para nuestra universidad. Viene la parte, se cierra el periodo de postulaciones al Congreso y viene la parte de revisión por pareja académico. El 10 de septiembre se les estará notificando, tal como está calendarizado, el 10 de septiembre se estará notificando a las ponencias que fueron aceptadas. Así que entonces hay que estar pendiente de los medios de comunicación institucional y de las redes sociales de la universidad a nivel general porque a través de esos mecanismos o de esos espacios de comunicación estaremos dando a conocer las ponencias que fueron aceptadas, pero particularmente vía correo electrónico, se le va a notificar a los participantes. Es primera vez en la historia que un Congreso se realiza entre ambas direcciones. Antes recordemos que sí hacíamos Congreso de Investigación por un lado y Congreso de Pogrado por otro lado. Entonces es primera vez en este momento que se desarrolla un Congreso entre la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica y la Dirección del Sistema de Ciudad de Pogrado. Es una iniciativa fuerte encaminada por la Vicerrectoría Académica para el fortalecimiento de la investigación institucional en ara de fortalecer y ser ese espacio o esa plataforma de soluciones a las diferentes problemáticas que atraviesa la sociedad hondureña. Este Congreso busca propiciar un espacio de intercambio académico y transdisciplinario entre investigadores, profesores y estudiantes de Pogrado con el fin de fortalecer y divulgar los procesos y productos de la investigación en los temas definidos como prioritarios para el país y la región. Evento que se desarrollará del 21 al 25 de octubre. Ahora le contamos que alrededor de 1500 universitarios de primer ingreso se inscribieron en el curso de Introducción a la Vida Universitaria programado para toda esta semana. A continuación le mostramos imágenes y reacciones de los protagonistas. Ok chicos, bienvenidos al curso de Introducción a la Vida Universitaria. En esta ocasión les vamos a dar un recorrido. Van a poder conocer parte de la historia de la universidad, van a poder identificar qué facultades se encuentran en cada uno de los edificios, qué carreras son las que se encuentran en cada edificio y cuáles son los espacios recreativos. Bienvenidos y espero que esta experiencia sea muy satisfactoria para ustedes. A primera hora de este lunes dio inicio el curso de Introducción a la Vida Universitaria Modalidad Presencial dirigido a estudiantes de primer ingreso de esta casa de estudios, donde centenares de universitarios conocieron con detalle de los distintos servicios estudiantiles disponibles en la Alma Mater, datos históricos de la institución, procedimientos académicos y por supuesto las instalaciones del campus de Ciudad Universitaria. A mí me parece bien porque al principio uno no tiene mucha idea de a lo que viene, de todo lo que tiene que hacer cuando recién ingresa a la universidad y aquí le ayudan bastante a uno. Por ejemplo, ahorita nos están ayudando a conocer todos los edificios de Ciudad Universitaria y nos ayudan ahí con información para matrícula y toda la información que necesitamos saber. Pues me parece algo muy útil para introducirnos a la vida universitaria, ya que uno es nuevo, no conoce y para ir a las clases se podría perder mucho tiempo y con este curso nos ayuda bastante para poder ahorrarnos ese tiempo y agarrar el tiempo a nuestras clases. La verdad es muy completo. Pues en cada sección de la universidad, cada edificio, cada lugar donde podemos también descansar o realizar diferentes actividades tales como deportivas o artísticas. Hace un rato fuimos a un edificio donde estaban tocando música, es el edificio donde se utilizan instrumentos. Pues es un orgullo y de verdad me alegra bastante poder pertenecer a esta universidad. Pues muy bien, excelente. Me agradó mucho que nos sacaran un poco de dudas de los asuntos que al menos no estamos, bueno, que no están mucho dispuestos cuando nosotros los buscamos, que nos guiaran un poco con la información, como el trámite del pago, como serán los procesos de matrícula, prematrícula. Se dio unas generalidades, más que todo lo del plan de estudio, lo de los cambios de carrera, lo llevar doble carrera, básicamente los pasos para hacer la matrícula, los pagos de matrícula, cómo es que se dice lo del registro, básicamente. Se dio todas esas facilidades para que algunos estudiantes que tal vez no son tan buenos con la tecnología o todo esto, que no se revisan su plan de estudio o que tienen pocos conocimientos sobre la UNA, pues lo descubran. Se nos habló sobre una cierta beca que se le da a la gente que haya llevado un promedio de 90 en adelante en el colegio, que se le puede solicitar una beca, ¿verdad? Pero no es como que es algo seguro. Y también, creo que también están los servicios que da la Facultad de Ciencias de la Salud, que puede ser en odontología, pueden ser servicios médicos básicamente, o consultas, esos serían los servicios. También está en la parte jurídica que son asesorías, básicamente, y psicología también. Ayudan a saber cómo realizar los pagos para la matrícula, el cambio de carrera, también lo que es el recorrido ayuda porque aquí la gente se pierde. Yo me he perdido y no me parece muy bien, es importante. Cuando estaba más chiquita yo quería estudiar aquí y miraba que mi prima y gente conocía estudiaba y siempre quise estudiar acá y ahora ya lo estoy haciendo. Me parece un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, una nueva etapa. Aprender mucho de mi carrera porque es algo que me gusta, la verdad. También quisiera meterme en el equipo de deporte, aquí. Es algo que también siempre quise, meterme en el equipo de vóligo y estar ahí y salir adelante y ir creciendo más. En esta jornada, que se estará desarrollando del 26 al 30 de agosto, se inscribieron alrededor de 1.500 universitarios de distintas carreras. Así lo confirmaron desde la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, unidad que coordina el desarrollo de estos cursos, mismos que también se imparten en modalidad virtual. Es importante resaltar que el curso de Introducción a la Vida Universitaria debe ser cursado por cada uno de los estudiantes de la UNAD, ya que este es un requisito de graduación. Nuevos cursos gratuitos, oferta Redes Cisco a través de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología de EGT. Estos están disponibles para toda la comunidad universitaria. ¿De qué se trata? Veamos. ¿Estás interesado en desarrollar habilidades que te permitan crear e impulsar tu emprendimiento empresarial? La Academia de Redes Cisco UNAD, por medio de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, DGT, te ofrece el curso Descubriendo el Emprendimiento. Este curso Descubriendo el Emprendimiento le da la oportunidad al participante de poder desarrollar habilidades para lo que es crear una empresa en las diferentes ramas, no solo una empresa tecnológica, sino que también una empresa en diferentes áreas en la cual le va a servir al participante poder lograr colocar su propio negocio a nivel personal, incluso a nivel institucional, a través de las diferentes habilidades que desarrolla lo que es el curso en sí. Es completamente gratis. El costo es gratis, es de autoaprendizaje y por tal, como es de autoaprendizaje, el material de estudio está abierto a las 24 horas del día. El alumno solo necesita inscribirse, entrar a la sección y si aquel alumno de repente en su casa tiene un ancho de banda bajo de internet o no tiene internet o no tiene equipo, le falla el celular, recordemos que acá en el CRA, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde lunes a viernes, tenemos abierto y disponible a los diferentes laboratorios para que ellos puedan desarrollar el curso y venir también a los laboratorios sin ningún costo a avanzar en el mismo. Este curso abarca temas como fundamentos del emprendimiento, perspectivas emprendedoras y la identificación de oportunidades. Esta oferta está abierta para toda la comunidad universitaria de manera gratuita. En el curso puede participar cualquier persona, el lanzamiento se hace a través de la comunidad universitaria, pero realmente el curso está para cualquier persona que tenga desarrollos de habilidades para crear una empresa. El curso dura aproximadamente 20 horas, está desarrollado en la plataforma de aprendizaje de Cisco Networking Academy o la que es la Academia Cisco de la UNA, y en el cual al final siempre obtienen una insignia digital y siempre obtienen lo que es un certificado académico de finalización de curso. Es un curso bastante dinámico, es un curso, como ya lo mencioné, de 20 horas, es realmente corto, pero se aprende bastante, bastante en lo que es cómo crear una empresa completamente desde cero. El tipo de publicidad que hay que llevar, el tipo de escrito, logotipos, presentaciones, maquetas y todo lo demás. Entonces invitamos a la comunidad universitaria a que puedan desarrollar habilidades a través de este nuevo lanzamiento de lo que es descubriendo el emprendimiento a través de la Academia de Redes de Cisco UNA. Quienes finalicen el curso obtendrán una insignia digital reconocida a nivel internacional y un certificado académico. Para más información, ingresar a las redes sociales de la DGT UNA y Academia Cisco UNA. Dani Kirkonen, UTV. El posgrado de enfermería del campus de Ciudad Universitaria, a través de la maestría en enfermería, en cuidados críticos y urgencias, llevó a cabo un intercambio académico en la ciudad de San Pedro Sula. Allí se realizaron visitas guiadas a salas de cuidados intensivos y emergencia de los hospitales, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital Mario Catarino Rivas. Es importante destacar que estas son solo parte de las acciones que se impulsan desde esta área del conocimiento. Con esta información hacemos una breve pausa en este informativo universitario. No nos cambie, que en un momento continuamos con más. Por primera vez en Honduras, el Festival Universitario de la Cultura y Arte para la Identidad Nacional 2024. Participan artistas de todos los campus de las universidades públicas y privadas del país, para estrechar lazos de hermandad a través de la música, teatro, danza, artes visuales y literatura. Entrada libre y gratuita a todos los espectáculos. Festival Universitario de la Cultura y Arte del 18 al 20 de septiembre. Ciudad Universitaria Tegucigalpa. La ULA les espera con los brazos abiertos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, JUDUCA, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. JUDUCA, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNAH les esperan con los brazos abiertos. Continuamos con las informaciones y de inmediato le contamos que la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica realizó un importante donativo de revistas académicas, informes institucionales, compendios de investigación y diversos libros. Todo esto a la Biblioteca Nacional de Honduras, Juan Ramón Molina. La Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, dependencia de la Vicerrectoría Académica, hizo un importante donativo de una serie de insumos de documentos a la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina. Nosotros desde el año pasado habíamos identificado esa necesidad de poder dotar y de poder donar particularmente una serie de revistas, informes institucionales, compendios, informes académicos sobre temas que la universidad ha desarrollado, ha investigado, ha involucrado profesores e investigadores. Entonces consideramos que como parte del compromiso y el aporte a la educación pública nosotros hicimos este importante donativo en el cual el director de la Biblioteca Nacional, Juan Ramón Molina, pues quedó muy agradecido debido a que esta importante donación viene a fortalecer el repositorio documental que ellos tienen como material de consulta para jóvenes, jóvenes escolares, jóvenes de colegios y universidades que buscan a la Biblioteca Nacional como una fuente de consulta bibliográfica. Porque nosotros consideramos que como universidad debemos tener un acercamiento con las otras instituciones del Estado en aras de poder estrechar y hacer el aso de colaboración académica y de trabajo para poder el único componente en común que tenemos nosotros y ellos es que buscamos, somos una entidad académica y buscamos mejorar y elevar el nivel académico de nuestros jóvenes, que es importante porque recordamos que a través de la consulta de las referencias bibliográficas y de las referencias a través de la bibliografía digital nosotros podemos hacer ese nicho de espacio para los jóvenes en aras de fortalecer su educación básica. Como parte de los preparativos rumbo al Festival Universitario de la Cultura y las Artes para la Identidad Nacional, FUCAIN 1A 2024, se realizan acciones de acondicionamiento de diversos espacios en el campus de Ciudad Universitaria. Entre ellos está el anfiteatro del Centro de Información y Servicios Estudiantiles ICE, el Teatro Padre Trino y la Plaza Registro. Registro. Continúan los preparativos rumbo al primer Festival Universitario de la Cultura y las Artes para la Identidad Nacional, FUCAIN 1A 2024. En tal sentido, ya se ejecutan acciones de reacondicionamiento de espacios, como el anfiteatro del Centro de Información y Servicios Estudiantiles ICE, la Plaza de Registro y el Teatro Padre Trino en el campus de Ciudad Universitaria. De cara a este festival artístico que se va a realizar en estos días, en este anfiteatro del CICE se va a hacer una remodelación parcial, se va a eliminar todo lo que está descascarado en las paredes, se va a picar nuevamente lo que está malo, se va a rezanar, se va a pintar en cuanto a las paredes. El piso también se va a rezanar y se va a volver a pintar. También se van a hacer unas reparaciones en el sistema eléctrico, que hay algo que no está funcionando bien. Aquí es importante aclarar que ya CEAP tiene una cartilla de colores y esas son las que van a respetar para utilizarlas aquí. ¿Hablamos de colores institucionales, ingeniero? Colores institucionales, que ya existen, ya había una cartilla y esas son las que tenemos que respetar. Sí, realmente lo que estamos haciendo nosotros de parte de la Dirección de Servicios Generales Área de Electricidad es realmente reacondicionando algunos elementos que están un poco desordenados y sustituyendo otros elementos que están dañados y también haciendo una reinstalación de algunas luminarias. Por ejemplo, ya vimos que cambiamos todo a LED, por ejemplo, lo que es las partes luminarias, cuando teníamos una lámpara un poco obsoleta. Básicamente estamos enfocados en eso, en tener todo listo para este evento que tendremos este próximo mes. Personal del Área de Servicios Generales de esta Casa de Estudios son los encargados de concretar dichos trabajos, acciones que son recibidas con agrado, sobre todo por los artistas que dirán presente en este importante encuentro a desarrollarse del 18 al 20 del próximo mes de septiembre. Por lo pronto se está haciendo un cambio de todo el cableado, ya que las luces son protagonistas de todo espectáculo, se va a recondicionar también el camerino, el teatro va a ser pintado nuevamente, esto pues recibiendo al FUCAIN y como un preámbulo de lo que será el FICUA 2026, donde este Teatro Padre Trino va a estar con sus mejores galas de luces, de sonido, de escenario, de sillas. Y bien, por lo pronto, pues disfrutando cada avance que hacen nuestros compañeros de la ONAD y disfrutamos cada botón subido y bajado, cada cable cambiado y viendo con alegría este proceso. El primer Festival Universitario de la Cultura y las Artes para la Identidad Nacional FUCAIN UNA 2024 congregará a cerca de mil estudiantes de ocho universidades públicas y privadas de nuestro país, quienes mostrarán su talento a través de distintas manifestaciones artísticas, como lo es la música, la danza, las artes visuales, el teatro, el cine, entre otros. Es momento de conocer diversas novedades que se desprenden desde UNA Campus Lloro. Su director nos brinda todos los detalles. Estamos ahorita en el proceso de lo que son las tutorías, preparando los estudiantes para las PA. Entonces, en nuestro centro regional, ahorita estamos desarrollando los procesos de tutoría a todos estos aspirantes en el área de las matemáticas y en el área de español. Con esto esperamos alcanzar la mayor aprobación de los aspirantes en la aprobación de lo que es la PA para lograr el ingreso de ellos a nuestra universidad. ¿De cuántos aspirantes estamos hablando del sector? Estamos hablando de 500 aspirantes. 500 aspirantes que tenemos ya contabilizados y esperamos alcanzar el 100% para que ellos ingresen a nuestro campus. ¿Son aspirantes que pretenden ingresar a qué carreras que se ofertan en este centro? Tenemos ahorita el impulso de la carrera de agroindustria, técnico de microfinanzas, desarrollo local en UNA Campus Lloro. Y tenemos lo que es la carrera de pedagogía en nuestro CRAED de Tocoa, que es una colón. Y tenemos próximo a iniciar, a partir del primer PAC 2025, la carrera de informática administrativa, que prácticamente esto le viene a abrir la ventana de las oportunidades a todos aquellos jóvenes que aspiran a estudiar esta carrera y que obligatoriamente tenían que migrar a la ciudad de San Pedro Sula y a la ciudad de Tegucigalpa, a Ciudad Universitaria y a una corteza. Entonces, ahora ya tienen la oportunidad de iniciar en UNA IORO el proceso de formación en la carrera de informática administrativa. Y hablando de esa ampliación de la oferta académica, director, ¿hay algunas nuevas opciones en proceso, nuevas carreras, hablando de esa ampliación? Sí, tenemos dos carreras que ahorita, en esta semana, conformamos lo que son las subcomisiones curriculares para que cada una de ellas vaya trabajando. No he querido hacerlo público porque estamos conformando los equipos de trabajo para iniciar lo que es todo el proceso. Esperamos que este trabajo nos lleve un año, pero sí la meta y lo que hemos hablado en conversaciones con los alcaldes es de que esperamos alcanzar un número de 10 carreras en total para UNA Campulloro en la gestión 2024-2028. Estas dos que menciona, ¿cuáles son? Estamos hablando de ingeniería en sistemas y ingeniería industrial. Esas son las aspiraciones que nosotros tenemos para poder contar con ellas en nuestro centro regional. ¿Y en materia de infraestructura, hay algunas acciones impulsándose? Claro que sí, ya nosotros tenemos lo que es los equipos de movilización, que son los vehículos que los estaremos recibiendo de acuerdo a las fechas programadas en el mes de septiembre. Esto con el fin de movilizar los estudiantes que desarrollan sus giras académicas en los diferentes puntos de lo que es el Valle del Aguán. Tenemos lo que es, que pronto estaremos recibiendo lo que es el equipo tecnológico en materia de computadoras para poder proveer los laboratorios y las bibliotecas y que éstas estén al servicio de la población estudiantil. ¿Cuántos laboratorios? Tenemos un laboratorio de computación y tenemos una biblioteca que la queremos virtualizar completamente. Proyección folclórica, herederos de Sicumba de UNA Campus Cortés destacaron en el 21 Festival de Danzas Folclóricas El Bananero, una actividad realizada este fin de semana. Ellos obtuvieron el primer lugar categoría de pareja, con espectáculo, mejor vestuario, también primer lugar categoría extraescolar con danza, mejor presencia escénica. Este evento busca resaltar nuestras costumbres y tradiciones, fomentando el amor a nuestra patria honduras a través de las danzas folclóricas. Enhorabuena por estos universitarios que ponen en alto el nombre de la UNA. Llegó el momento de despedirnos. Como siempre agradecemos el favor de su sintonía y le invitamos a que vuelva a acompañarnos mañana martes. Tengan todos muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!